Bienvenido será cualquier persona que no tenga un delito pendiente. Otra cosa completamente distinta es Puigdemont, porque Puigdemont sí que ha cometido un delito. Es un fugado de la justicia. Eso es diferente, y es diferente que ese partido del que era presidente Puigdemont sea el socio fundamental del gobierno del PSOE. Porque es muy difícil de explicar fuera de España también, que quizás no están tan mediatizados como estamos aquí, que el gobierno dependa de un partido, de Bildu, donde hay un porcentaje muy elevado de personas condenadas por su pertenencia a ETA, en la que ellos además defienden la escarcelación de los presos de ETA y el acercamiento, que es lo que está haciendo evidentemente el PSOE, porque necesita el apoyo de estos filoetarras. Y es difícil explicar que un gobierno que se dice demócrata también dependa de un partido en el que tiene fugados de la justicia porque han dado un golpe de Estado. Entonces, claro, quieren desviar la atención hacia una persona que claramente es un símbolo de España, es decir, lo que se está atacando con el rey emérito, lo que se está queriendo atacar es un símbolo de España. Y lo que se está demostrando, aparentemente, o por lo menos por las noticias que tenemos, es que la Fiscalía, que por cierto, habrá que ver si el nombramiento de la Fiscal General del Estado ha sido correcto o no, porque desde luego una exministra, que sea ahora la Fiscal General del Estado, pues en fin, es como si el ministro de Industria, pues de repente pasa a estar en el Consejo de Administración de Iberdrola, que también esas puertas giratorias a las que está muy acostumbrado el PSOE, no digo que tampoco el Partido Popular también está muy acostumbrado a ellas, hay que renovar, hace falta aire nuevo en España.